en una de las industrias más grandes del medio artístico fotográfico. De una manera única y sólida, ha sido fundamental para su trayectoria. El compromiso artístico de capacitar a miles de fotógrafos internacionalmente, sin duda reconocido mundialmente, impartiendo más de 100 talleres a nivel mundial, pero su conquista fundamental sigue siendo la lealtad de su gente. Fabián Ubai logra metas inalcanzables. Él hace un gran aporte a la industria de la fotografía como uno de los mejores instructores de la luz, con logros sin paralelos. Para hacer esto suceder, no desistir. No entiendo con respuesta o desistente personalmente, no continuan a seguir. Para decidir que no no puede hacer, porque no puede ver el lucho del mundo. La fuerza de su presencia se advierte por igual en una explanada donde es aplaudido ante cientos de fotógrafos. El compromiso artístico de capacitar a miles de fotógrafos internacionalmente de una manera única y sólida ha sido fundamental para su trayectoria. La misma que alegre acude a sus presentaciones, cursos, en redes sociales y regresan a casa convencidos que tanto esfuerzo tiene gran recompensa. Celebrando su centésimo taller mundial en Guanajuato, México. Pero su mayor satisfacción es haber capacitado a miles de fotógrafos. Celebrando el esfuerzo y gran trayectoria que sin duda nos deja impresionados y es digno de gran celebración y reconocimiento en este gran logro y aporte a la comunidad fotográfica. El arte se comparte.